Vamos a explicar cómo grabar una locución, una voz off, en este control digital del IES, la marcha de ella, para todos los docentes, alumnos y alumnas del centro. En este caso tenemos un micrófono de condensador de estudio y vamos a realizar la grabación en Pro Tools. Lo primero que haremos será conectar este micrófono al previo, al preamplificador Focusrite Voice Master Pro que tenemos aquí en RACADO. Por tanto, tomamos el otro extremo del cable y lo conectamos aquí donde pone MIC Input. A continuación vamos a encender este preamplificador donde pone Power. Y como es un micrófono de condensador, vamos a activar la alimentación Phantom de más 48 voltios. Le diremos al locutor o locutora que empiece a hablar mientras subimos la ganancia que ya previamente lo hemos comprobado y más o menos hay que dejarla por aquí. Además, recordemos que este preamplificador tiene un nivel Master de salida, Output Fader, que vamos a dejar, por ejemplo, en la ganancia unidad, en el 0. Y vamos ahora a comprobar que efectivamente, mientras hablamos, está entrando la señal AC probando 1, 2, 3. Aquí lo podemos comprobar. 1, 2, 3. Vamos a ver que nos ature. 1, 2, 3. Vamos a bajarle un poquito la ganancia. Ahí. 1, 2, 3. Probando. Vivemos que también está saliendo por el medidor Master. 1, 2, 3. AC 1, 2. Ahora que ya tenemos esto, lo que vamos a hacer es conectar la salida de este preamplificador a la entrada de nuestra interfaz, de nuestra tarjeta Digi003. Como el nivel que entrega este preamplificador ya es de línea, vamos a conectar esa salida de línea de más 4 dBUS, que tenemos reflejada aquí en el patch donde pone previo. Por tanto, tomaremos un latiguillo de Jackplug TRS y lo llevaremos desde aquí, desde la salida donde pone previo, hasta una de las entradas de línea de nuestra interfaz Digi003. Por ejemplo, la entrada número 1. Y ahora que ya tenemos la conexión, vamos ahora a encender nuestra interfaz Digi003. Digi003 y pulsaremos este conmutador para decirle que tome la entrada Jack, que es la entrada de I o entrada de línea, no la de micrófono, porque como hemos dicho, lo que está patcheado ya es la salida de línea del preamplificador a la entrada de línea de nuestra interfaz. La ganancia la dejamos prácticamente al mínimo, ya que la ganancia ya la hemos ajustado desde el propio preamplificador, por tanto la dejamos prácticamente sin subir. Y ahora nos vamos a ir a nuestro software de grabación, que va a ser Pro Tools. Vamos a crear una pista, una pista nueva, monofónica, pista nueva, mono, y le diremos aquí en este primer cajetín de entrada que tome la señal de la entrada analógica número 1, en este caso por la entrada de I o entrada de línea, que ya la hemos puesto con el botón conmutador en la propia interfaz. Y ahora simplemente pues armamos la pista y aquí en la barra de transporte pues le damos a grabar y play. Y ahora voy a acercarme el micrófono de condensador. Y sí, aquí en la boca y vamos a empezar a hablar para ver si está entrando señal. 1, 2, 3, estamos probando la grabación en Pro Tools a través de la interfaz Digi-003 después de pasar por un previo, un preamplificador Focusrite Voice Master Pro. Vamos a probar. Parece ser que sí que se ha grabado correctamente, por tanto le damos ya a Stop con la barra espaciadora, desarmamos la pista y ahora para escuchar esta grabación lo que vamos a hacer es irnos a nuestra interfaz Digi-003. Vamos a quitar el mute de la salida de monitor, que es este botón de aquí. Subimos el potenciómetro de nivel de las salidas monitor, que son las que van patcheadas por defecto si nos fijamos a las entradas DAW del Big Knob. Aquí lo tenemos, el control room de la Digi-003 o salida de monitor de la Digi-003 está en la misma columna del Big Knob donde pone entrada DAW. Por tanto, lo que vamos a hacer es pulsar el botón DAW aquí en nuestro gestor Big Knob, donde pone DAW Mix. Lo pulsamos y también vamos a elegir la salida de reproducción de altavoces, concretamente los altavoces A correspondientes a los Neumann que tenemos aquí encima. He hecho esto muy sencillo, pues vamos ya a reproducir, le ponemos Play y subimos el nivel del Big Knob. Ahí lo tenemos. Y vamos a empezar a hablar para ver si está entrando señal. 1, 2, 3, estamos probando la grabación en Pro Tools a través de... Ahí lo tenemos. Digi-003 después de pasar por un previo, un preamplificador Focusrite Voz Master Pro. Ahí lo tenemos, pues parece ser que sí, que se ha grabado correctamente. Por tanto, esta es la manera más sencilla de realizar una grabación de una voz, una locución en este estudio, en este control digital, a través de nuestro preamplificador, nuestro previo Focusrite Voz Master Pro. 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2